Muy buenas tardes amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami terminando esta semana laboral con muchas cosas buenas que ocurrieron recuerden que el día lunes nos pueden sintonizar por Oasis 1210 a las 6 de la tarde en nuestro nuevo horario, en nuestra nueva frecuencia donde tendremos mucha información como siempre invitados especiales y vamos a ver que nos trae este primer programa en Oasis 1210, nuestra nueva casa y continuaremos con nuestras otras frecuencias martes, miércoles y jueves nos hemos expandido gracias a su sintonía y también a su fidelidad para terminar esta semana recuerden que estamos en esta noticia que podríamos decir la noticia de la semana ya que la comisión de Miami votó de manera unánime para despedir oficialmente al jefe de la policía tras una sesión especial de 4 horas y media empezó casi a las 4 de la tarde los 5 comisionados decidieron aceptar la recomendación del administrador municipal y definitivamente despidieron al jefe de la policía Arturo Acevedo tras una sesión especial como les dije los comisionados Ken Russell, Joe Carollo, Alex Díaz de la Portilla, Manolo Reyes y Jeffrey Watson decidieron aceptar esta recomendación y definitivamente cuando terminó la sesión expresó también su frustración Russell porque el abogado de Acevedo optó por no presentar una defensa de su cliente ni tampoco llamarlo a testificar lo que dijo Russell que se sentía definitivamente frustrado ya que no hubo una opinión de él de esos 8 puntos que le habían dicho de que eran causa de su despido no hay manera de que podamos votar de otra manera si usted ni siquiera presentó una defensa de su cliente eso fue lo que expresó Russell los estatutos de la ciudad le daban el derecho al jefe de la policía hacer una apelación de la comisión ante la comisión antes de ser despedido oficialmente de su cargo pero finalmente él decidió abstenerse en su recomendación la comisión Noriega citó 8 causas para despedir a Acevedo en las cuales se incluía mala decisión como jefe comentarios mal inspirados y una moral baja entre el cuerpo policial pero a pesar de esto durante los 6 meses en Miami el jefe de la policía también había tenido el apoyo de muchos agentes y sectores de la comunidad que apoyan las decisiones que él había tomado durante su periodo cabe mencionar que el alcalde Francis Suárez no aludió a los 8 puntos esenciales de los cuales tomaron el tema para el despido cual rompió el silencio acerca del tema y solo se refirió a una falta de incompatibilidad es decir que no había compatibilidad según él esa fue la mayor causa mientras pues está claro este tema de las calificaciones del señor Acevedo que son muy amplias está claro que también su personalidad y podríamos tener en cuenta eso y su estilo de liderazgo sería un poco incompatible pues para esta ciudad para la ciudad de Miami y no puede haber un enfrentamiento definitivamente entre los oficiales electos y los líderes de la ciudad eso fue lo que dijo el alcalde Suárez en referencia a la polémica que hay pues de una investigación criminal abierta y por ende dice que no puede comentar sobre ese tema pero hacia el futuro espera que se lleve el tiempo para poder mejorar la calidad de vida de todos los residentes todo eso es lo que tenemos para hoy también les quiero decir que ya hay muchos almacenes que se están preparando para el Black Friday y dicen que lo van a anunciar que van a empezar a partir del 19 al 22 de octubre con unas tiendas como por ejemplo Best Buy, Walmart y Target así que va a haber Viernes Negro en octubre y también en noviembre que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas ¡Gracias!